Bueno, un gusto saludarte Agustín, esta visita formal para hacer una alianza estratégica, para promover la Cámara de Comercio, pero cuéntame un poquito en qué se encarga tu función en esta Cámara. Bueno, agradeciendo siempre la oportunidad que nos hace poder brindar la información adecuada para que la gente sepa qué es la Cámara de Comercio Jesús María y la Cámara Gastronómica y Turística del Perú. Nosotros trabajamos ahorita, estamos fortaleciendo lo que es el desarrollo de la gastronomía peruana. Ahora, queremos, tenemos que trabajar 14 años en este tema y en esta oportunidad que hemos hecho una reingeniería en la Cámara, nos ha permitido en este año poder posicionar ya definitivamente nuevamente a la Cámara de los primeros lugares en gastronomía. Estamos realizando un programa nacional que se va a llamar Asimil Perú, donde vamos a trabajar todo lo que es el rescate de la gastronomía, la receta de la abuelita, vamos a implementar un plato bandera con cajito de Perú, vamos a implementar la moda con la belleza, articulando con la parte cultural, la parte folclórica, la artesanía de todo el resto del Perú y de esta manera poder darle a conocer qué calidad tiene para poder brindar a los turistas nacionales e internacionales. Dentro de este trabajo que estamos desarrollando también está lo que va a ser capacitación, la ciencia técnica, lo que va a ser articulación financiera, por ahí los bancos, los créditos, articulación comercial para poder promocionar sus negocios y darle un sello de calidad a todos los negocios. La Cámara de Comercio está muy en desarrollo de esta nueva etapa que va a permitir que la gastronomía llegue al primer lugar en el mundo. ¿Qué es lo que queremos? Con vuestro apoyo, Martitos, compañeros de la universidad, profesionales de primer nivel, que te interesa a partir de hoy a lo que es la dirección de cultura de nuestra Cámara, yo pienso que vamos a ir logrando ese posicionamiento que necesitamos tener los peruanos para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Nuestra idea es esa, poner un proyecto de arena y el bicentenario debe tener por lo menos siquiera un 20% de toda la comida peruana registrada, porque no se ha registrado hasta ahora nuestra comida peruana, también está poniendo el registro oficial de toda la gastronomía peruana. Por esa razón me siento orgulloso de contar contigo y con un equipo que tengo de profesionales de todas las áreas. Entonces eso también nos está fortaleciendo en el trabajo que venimos haciendo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Bueno, sí, hemos visto en las redes sociales el gran trabajo que vienes haciendo diario con la incorporación de muchos empresarios, microempresarios que se están pidiendo poder levantar su imagen y producción. Y es muy interesante porque vamos a mezclar también no solamente el deporte, la cultura, el folclor, la gastronomía, sino también el pisco que es de nuestro lado de bandera. Bueno, hace 14 años siempre la gastronomía iba con el pisco. El pisco era el emblemático de la gastronomía peruana. El pisco como pico peruano, pico nuestro, es un pico saludable. De esa manera hoy día estamos integrando nuevamente al pisco peruano dentro de lo que es la gastronomía peruana para poder llevar nuestra marca de pisco para el mundo también, que eso se trata. Bueno, y cuéntanos un poquito así de qué se va a tratar pues esta serie de actividades deportivas porque queremos pues que el público esté conectado con el deporte y tenga una vida sana. Sí, lo que pasa es que hoy día la mayoría de empresarios, vecinos, tienen estrés. Al tener estrés no pueden desarrollar sus actividades comerciales. Entonces, una de las maneras de poder prevenir es el deporte. Como tal, estamos haciendo de hacer unos convenios con instituciones para poder hacer un deporte saludable una vez al mes. Todos los comerciales, desemperciales y vecinos que quieran participar pueden participar en este evento para de esa manera desestresarse, desentoxicarse, darse un nuevo respiro y comenzar a trabajar con energías positivas esos días que vamos a hacer el trabajo. Y a partir de ahí creo que vamos a apostar también por que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, mejor calidad de vida, con salud podemos hacer muchas cosas. Por eso, su Cámara de Comercio de Cochumaría y la Cámara Gastronómica y Jurística del Perú los van a apoyar en mejorar esa calidad familiar, inclusive, ¿no? Que estamos nosotros trabajando ahorita para todo el Perú. Bueno, me parece también muy interesante pues esa iniciativa gastronómica que tienes de la receta de la abuela, por ejemplo, ¿no? Que se busca conocer el origen de cada plato o de cada postre, ¿no? Sí, estamos trabajando con instituciones a nivel nacional que nos va a permitir que cada institución ahí vaya investigando y cuando lleguemos al distrito a hacer todo el trabajo ya tengamos toda esa información y podamos hacer un concurso de rescate, un concurso de plato bandera del distrito para de esa manera ya dejar sello de calidad de restaurantes que van a permitir atender a autoristas regionales e internacionales que puedan ir a los diferentes actores de Perú. Bueno, sobre todo la iniciativa de la Cámara también de instruir pues a los empresarios como esta actividad que tienen próxima como es la factura electrónica. Sí, en este momento la CUNAD está tratando de que todos tengan factura electrónica. De una manera ayuda también a controlar sus procesos de los que puedan venir, pero están haciendo poros indebidos también los que están trabajando en este tema. Entonces por eso es importante que la Cámara con una inscripción que no le va a cobrar demasiado sino que lo va a apoyar en el servicio para que no pueda pagar esas cantidades. Que la TUNAMI tiene que haber hecho ese trabajo, sino que lo está dirigiendo a terceros para que ellos cobren y podamos y puedan tener nuestra información. Entonces también eso no está bueno, pero de todas maneras hay que cumplir con las normas. Pero por eso su Cámara de Comercio lo va a apoyar en poder tener algo cómodo y de calidad. Bueno, aparte también hay otras actividades como el de odontológicas. Ah, sí, estamos haciendo campañas de salud. El domingo antes pasó hicimos una campañas de salud en Chosica. La semana pasada fue hecho uno en Los Olivos. Estamos apoyando para la campañas de salud para la gente que necesita. Para los niños, para la señora de tercera edad. O sea, vamos con médicos, vamos con estilistas, vamos con podólogas, vamos con artistas para que se divierten a los niños. Hay un conjunto de actividades que estamos realizando en apoyo a la sociedad. O sea, esto es algo que estamos desarrollando para que puedan tener también un concepto diferente de que pueden mejorar, no gastando, sino al contrario. Y explicándoles que tienen que hacer las cosas para mejorar su calidad de vida. Ese también la Cámara trabaja en la parte social. Entonces, por eso que nos sentimos orgullosos de tener profesionales que nos permiten dar todas esas facilidades a todos los vecinos, empresarios y emprendedores de Perú. Bueno, las personas interesadas que quieran conectarse con la Cámara de Comercio de acá de Jesús María y que quieran inscribirse también porque es bueno siempre estar en esas todas las actividades. Ese es el otro factor importante de la asociatividad. No nos olvidemos que una institución que usted se asocia es importante porque a partir de los 20.000, 50.000 socios podemos reclamar y exigir al Estado, a cualquiera que pueda abusar de estos negocios. Por eso la Cámara está haciendo una inscripción ahorita, inscripción, vía también su celular, vía las páginas digitales que puedan tener para que ese mes se pueda inscribir. Tenemos la, nuestro Cámara de Comercio de Jesús María y el WhatsApp, ¿cuál es? El, no, el, sí. La red, la red. La red social. En Facebook, en Cámara de Comercio de Jesús María, ¿no es cierto? Sí, Cámara de Comercio de Jesús. Ya, entonces cual y cosa, no se encuentran ahí o al 4-240-0647. Los podemos atender de 2 de la tarde a 8 de la noche cuando ustedes quieran cualquier consulta que puedan tener, una asesoría que puedan tener para poder, algunos problemas que tienen ilegales o contables, también estamos para apoyarlos en ese sentido, también su Cámara los apoya en darles soluciones adecuadas para que ellos puedan salir adelante cualquier problema que tengan de defensa civil, de sustenamiento, también estamos trabajando en esos niveles. Perfecto, perfecto. Gracias a ustedes, su Cámara de Comercio siempre contigo.